Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven todas las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tu y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida, brindo con emoción pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad, que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad, desde un rincón del mundo, brindo contigo. Brindo contigo. Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela, toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo por amigos, brindo por el futuro, con la noche del testigo. Brindo por el futuro, con la noche del testigo. Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio, por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. No era más que orinincio por la vacuna, y porqueidée era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido… Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más voy a volver a ver, o tal vez que en algún tiempo Ese manicomio estaba lleno de problemas de fronteras Se hizo de día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar de todo, por un tiempo Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más voy a volver a ver, o tal vez en algún tiempo Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un fuego Y nunca más voy a volver a ver, o tal vez en algún tiempo Y nunca más voy a volver a ver, o tal vez en algún tiempo Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más voy a volver a ver, o tal vez en algún tiempo Pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un fuego Y nunca más voy a volver a ver Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas herida? ¿Por qué pareces dormida? Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así Uh, 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 uh por el tiempo que tuvimos porque no queda salida porque pareces dormida porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida